Rusia atacó la capital de Ucrania en la madrugada del lunes con drones de fabricación iraní, continuando su campaña de ataques letales contra la infraestructura energética de Ucrania y objetivos civiles, incluso cuando enfrenta importantes reveses en el campo de batalla. Todos los objetivos designados fueron alcanzados. Al menos cuatro personas murieron en Kiev. Los ataques se produjeron durante el hora pico de la mañana, una semana después de que Moscú lanzara un bombardeo de misiles en todo el país, que dejó al menos 19 muertos. Tenemos más de 200 edificios de apartamentos destruidos por los ataques rusos, donde mataron a mucha gente, civiles, gente no culpable. Los ataques en la capital destacaron el creciente uso por parte de Rusia de los drones kamikazes, ya que los analistas occidentales dicen que la reserva de misiles de Moscú se estaría agotando. Un país que oprime a su propio pueblo ahora le está dando a los monstruos rusos armas para asesinatos masivos en el corazón de Europa. Eso es lo que significan asuntos pendientes y concesiones al totalitarismo. Este es el caso cuando las sanciones no son suficientes. Si bien Irán ha negado oficialmente el suministro de drones a Rusia para su uso en Ucrania, Kiev culpó a Terán por los ataques. Mientras también la Casa Blanca confirmó que todas las evidencias muestran el apoyo iraní a Moscú y que Irán estaría mintiendo. Y sobre el posible envío de sistemas antimisilísticos a Ucrania para aumentar sus defensas, la Casa Blanca confirmó este apoyo. Lo que haremos es seguir apoyando al pueblo de Ucrania. Lo que haremos es asegurarnos de que tengan lo que necesitan para continuar luchando con valentía sobre el terreno. Acabamos de anunciar 725 millones de dólares de nueva asistencia solo el viernes pasado. Las fuerzas terrestres de Rusia continúan enfrentando derrotas en el campo de batalla en el este y sur de Ucrania, aunque las tropas rusas atacaron a lo largo de parte del frente en la región oriental del Donbass el domingo. Este lunes, la OTAN inició ejercicios de entrenamiento nuclear en el norte de Europa, ya planeados, que involucran a 14 países con hasta 60 aviones e incluyen bombarderos de largo alcance estadounidense. Al mismo tiempo, Rusia, muy pronto quizás esta semana, podría llevar a cabo simulacros de sus fuerzas nucleares con el probable test de misiles balísticos, según el Pentágono. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.